Vamos a recibir el Espíritu Santo de Dios ¡Vamos con la palma arriba! ¡Una vueltita! ¡Arriba, arriba! ¡Jesús! ¡Arriba, arriba! ¡Jesús! ¡Arriba, arriba! ¡Jesús! ¡Arriba, arriba! ¡Jesús! A ver ese pasito Cristo, eres tan dulce Vives brindando amor Cristo, eres tan bello ¡Dile! Yo quiero ser como tú Cristo quiero ser como tú Dame tu poder, yo te lo pido Dame tu poder para vencer Dame tu poder, yo te lo ruego Cristo quiero ser como tú Dame tu poder, yo te lo pido Dame tu poder para vencer Dame tu poder, yo te lo ruego ¡A la mano al Espíritu Santo! ¡Le manda tu mamita! ¡Él está en este lugar! ¡Él está libertando vidas esta noche! Ángeles de Dios están en este lugar Ángeles de Dios están en este lugar Ángeles de Dios están en este lugar Y tocan tu Buda, tocan tu matrimonio Tocan tu cuerpo, tu alma, tu espíritu ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Jesús! ¡Arriba, arriba! ¡Jesús! ¡Arriba, arriba! ¡Jesús! ¡Arriba, arriba! ¡Es una huelcita! ¡Al otro lado! ¡A la valla del Señor! ¡Vamos! Cristo, eres tan dulce Cristo, eres tan bello Yo quiero ser como tú Cristo quiero ser Dame tu poder, yo te lo pido Dame tu poder para vencer Dame tu poder, yo te lo ruego Cristo quiero ser como tú Dame tu poder, yo te lo pido Dame tu poder para vencer Dame tu poder, yo te lo ruego ¡Aleluya! ¡Una huelcita con estilo! ¡A ver, con la palma arriba, sí! ¡Jesús! 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 ¡A ver, a ver! ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¡La palma arriba! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Eres tan dulce! ¡Eres tan bello! ¡Si no te tengo! ¡Yo me siento morir! ¡Dime! ¡Eres tan dulce! ¡Eres tan bello! ¡Si no te tengo! ¡Me siento morir! ¡Aleluya! ¡Una huelcita! ¡Eres tan dulce! ¡Eres tan bello! ¡Eres tan bello! ¡Si no te tengo! ¡Me siento morir! ¡Eres tan dulce! ¡Eres tan dulce! ¡Eres tan bello! ¡Eres tan dulce! ¡Me siento morir! ¡Te amo Espíritu Santo! ¡Tú eres mi amigo fiel! ¡Aleluya! ¡Arriba, arriba! ¡Jesús! ¡Arriba, arriba! ¡Jesús! ¡Arriba, arriba! ¡Jesús! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!